Un costarricense de apellidos Tejada Rivera fue detenido el lunes en horas de la mañana por oficiales de la Policía Profesional de Migración en Paso Canoas, en Corredores, cuando realizó el traslado hacia la parada de los autobuses de Transgolfo de cuatro adultos y un menor de edad de nacionalidad haitiana en condición irregular. Por orden de la Fiscalía de Corredores, Tejada Rivera fue detenido por delito de tráfico ilícito de migrantes. De igual forma, se ordena el traslado de los migrantes como parte del proceso correspondiente. Las autoridades de tránsito procedieron con el decomiso del vehículo.